La denuncia que realizó el concejal Leonardo Guerrero Chávez, ¿cómo sigue el trámite? ¿Se analiza en comisión y después...? Existían dos posibilidades, que lo realizara como un pedido de juicio político, con lo que tenía un trámite, un camino puntual. Por eso yo les consulto al concejal al momento de tratar el tema, qué actitud quería, iba a tomar, y bueno, en realidad no lo hizo en ese sentido, sino que solicitó que pasara a comisión para que el cuerpo se ocupe. Puede tomar alguna sanción menor el cuerpo, habrá que analizar los hechos, la veracidad, la realidad, etc., en su momento, y bueno, el cuerpo va a decidir que aquí lo toma. Habiendo una denuncia que está en fiscalía, digamos, ¿el cuerpo puede adelantarse a la decisión que tome la fiscalía? Digo, ustedes lo sancionan y mañana la fiscalía descubre que no hubo delito. Bien, son análisis absolutamente diferentes. Son instancias paralelas. Pueden ser paralelas, una puede ir adelante, otra atrás. El tema es que la justicia, si culmina la justicia penal, puede aplicar o no una pena de prisión o reclusión o otras determinadas por el Código Procesal. Depende de la figura. Nosotros no vamos a determinar si hay delito o no. Nosotros en el ámbito político, si establecemos alguna sanción, va a ser una sanción política, una sanción que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. No vamos a determinar si existió o no delito. Eso le corresponde a otra instancia y no interfiere una instancia con la otra. No sé si soy claro. Es claro. Esto sería percibimiento, suspensión y o destitución. No sé si no cabe destitución porque no se imprimió el camino del juicio político. Entonces me parece que puede ser un apercibimiento, un llamado a atención. Habrá que ver qué figura le aplica, si es que le aplica alguna sanción el cuerpo. Teniendo en cuenta que esto es un hecho de violencia ocurrido en el ámbito político y dentro del Consejo Liberante, ¿qué sugerencia de sanción se le ocurre? Bueno, en realidad no es algo que tenga que decir yo, lo decide el cuerpo. No, no, con su opinión individual, digo, respecto al tema. A mí, en lo personal, yo no admito de ninguna forma en el marco de... Estamos en el Consejo Liberante. ¿El Consejo Liberante qué implica? Un órgano deliberativo en el cual se discute, puede haber consenso, puede haber disenso, pero esto no es un ring, esto no es un organismo de boxeo, ni una cancha de fútbol. Me parece que hay cosas que hay que respetar. Yo en eso, por lo menos en lo personal, voy a ser muy crítico y voy a aplicar la sanción que se pueda aplicar en el marco jurídico. O sea, no quiero excederme de eso, pero tampoco quiero que pase así como una... Inadvertido. Para mí tiene que haber una sanción y una expresión clara del cuerpo. Pero, reitero, no lo puedo definir yo. Lo decide el cuerpo por mayoría, habrá que ver en su momento si tiene la mayoría o no.